Los vehículos vivienda son aquellos vehículos cuyo interior está habilitado para pernoctar en él y poder hacer vida en su interior. Estos vehículos suelen disponer de asientos, cama, mesa que puede ser abatible o desmontable, armarios o arcones y cocina. Para poder transformar un vehículo en vehículo vivienda, será necesario homologar las reformas y cambios que se realicen al vehículo. También será necesario realizar el cambio de clasificación. Así, a efectos legales y de ITV, el vehículo será considerado un vehículo vivienda. En Inaga, oficina de ingeniería, somos expertos en este tipo de homologaciones, por lo que estaremos encantados de ayudarte a tramitarla con las máximas garantías. Los vehículos vivienda más habituales suelen partir de vehículos industriales o de carga, como son furgones, camiones, etc. Para poder pernoctar en el vehículo, uno de los puntos más importantes para el bienestar de los ocupantes es mantener una correcta temperatura interior. Los vehículos industriales, de los que suelen partir la mayoría de los vehículos vivienda, no presentan aislante o recubrimiento alguno en paredes y techo del espacio de carga, teniendo así un espacio muy sensible a las temperaturas exteriores. Para solventar dicho problema, es posible recubrir interiormente con material aislante el suelo, paredes y techo de la zona de vivienda del vehículo. Para conseguir una superficie lisa y aislante para el suelo, es común utilizar un tablero de madera recortado con la forma de la carrocería y recubierto en su cara superior de una lámina de PVC, o similar, para facilitar su limpieza y mejorar su acabado. Las paredes y techos se suelen revestir con algún tipo de escuma aislante, lana de roca o aislantes, como los usados en viviendas, a fin de obtener un buen aislamiento térmico y acústico. En el interior de un vehículo vivienda puede instalarse todo tipo de mobiliario que facilite la vida en él. También pueden ser instalados armarios, arcones y todo tipo de espacios cerrados destinados a almacenamiento. Todos los muebles deben de estar diseñados y fabricados de tal manera que sujeten de la mejor forma posible la carga que lleven dentro, evitando así su movimiento durante la circulación.